Baby Center les presenta el ABC del bebé. Recientemente he recibido muchas consultas sobre qué hacer si el bebé muerde. Mi respuesta es sencilla, simplemente dígale no y sepárelo de usted. Está muy pequeño para comprender que si usted le explica que morder duele o que no se hace o que lo lastima. Es muy común que juguemos con nuestros hijos a morderlos o a proseguirlos y morderles las nalguillas. A menudo explico a nuestros papás acá en Baby Center que este juego no es recomendable, ya que el niño va a repetir esta conducta con otros niños o con otras personas sin medir las consecuencias. Por otra parte, hay padres que como estrategia muerden a sus hijos con la intención de mostrarle que esto duele y esperando que así el niño corrija la conducta. Por favor, no lo haga ya que lo confunde, lo asusta y un niño pequeño no tiene la capacidad de comprender el motivo por el que usted lo mordió. En Baby Center compartimos estrategias para apoyarles en todo el proceso de formación de sus hijos, porque somos mucho más que estimulación temprana. Somos expertos en bebés. Contáctanos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla o al WhatsApp 8686 2229. Baby Center presentó el ABC del bebé.